Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio? Lunes iniciamos la semana, hoy 17 de octubre. Esto es Espacio Ciudadano y transmitimos en la señal 152 de ICI. Precisamente, auditorio, en este mes de octubre tenemos dos fechas importantísimas. Una de ellas, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, MVM Televisión y por supuesto Espacio Ciudadano se suman a la tarea, a la lucha, a este trabajo de concientización para evitar que la mujer se convierta en parte de estas estadísticas que lamentablemente siguen presentes en nuestro mundo. El Cáncer de Mama, una de las enfermedades que más víctimas cobra en la mujer. MVM Televisión y Espacio Ciudadano tratan de hacer conciencia. Le sugerimos a usted, damita, si está ya en esta edad en la que debe de someterse a este tipo de autoexploraciones y también revisiones profesionales, pues hágalo, no lo deje pasar. Es necesario cuidar la salud. Pero octubre también es el Día Internacional de las Personas de Edad. ¿A qué me refiero? Pues a estas personitas identificadas por algunos sectores como adultos mayores. Estos hombres y mujeres que llevan toda la experiencia a cuestas y que pues lamentablemente muchas veces las segregamos. Quiero informarle a Auditorio que hablar de adultos mayores, de personas de la tercera edad, es hablar de experiencia y por supuesto de respeto, pero también de esta etapa de la vida en la que se van perdiendo capacidades. La disminución de facultades en el terreno cognitivo, en el terreno social y hasta en el familiar auditorio son situaciones a las que se tienen que enfrentar los adultos mayores. Todos vamos para ese camino, vamos a pisar en algún momento de nuestra vida esa raya y a qué es a lo que se enfrentan los adultos mayores a Auditorio. Ya se lo comenté, la segregación, la discriminación, los prejuicios están muy presentes en la vida de estos hombres y mujeres. Y bueno, hoy vamos a estar platicando precisamente con adultos mayores, con integrantes de la Asociación de Adultos Mayores y de la Tercera Edad Vivir en Plenitud AC. Nos acompañan y recibo con muchísimo gusto a la licenciada Adela Trinidad Villaverde Solís, presidenta de esta asociación. Me da muchísimo gusto volver a encontrarnos después de más de dos décadas, licenciada. ¿Verdad? Así es, así es. Siempre es bueno encontrarse después de un tiempo, ¿no? Claro que sí. Y saber que sigue usted comprometida con esta actividad altruista. Pues la verdad es que sí. De alguna manera lleva uno determinados programas en la vida y de trabajo y adquiere uno alguna experiencia, ¿no? Y las vivencias que uno tiene con respecto a las personas adultas mayores que uno atiende, pues siempre van haciendo, metiendo el gusanito de hacer algo por las personas de la Tercera Edad, ¿no? Claro que sí. Saludamos también con muchísimo gusto a nuestras invitadas del día de hoy, Teresa López Juárez. Ella es beneficiaria de la asociación. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo está? Perdón. Es Teresa. Teresa López Juárez. ¿Cómo está, Teresa? Bien, para servirle. Sí. No se me quite eso de confundir a las personas, de cambiarles nombres e identidades. Alicia Tapia López, beneficiaria y secretaria de la asociación. Bienvenida. Un servidor. Un gusto. Gracias, buenos días. Un gusto atenderlas hoy en Espacio Ciudadano. Vamos a estar platicando de esta situación a la que se enfrentan los adultos mayores. Ya lo mencioné hace rato. No nos damos cuenta. Pensamos que la juventud es eterna. Esto es una apreciación totalmente equivocada. Tardo o temprano vamos para allá. Así es. ¿Verdad? Así es. Bien, auditorio. Transmitimos en el canal 152 de ICIDI. Le comento rápidamente si usted tiene alguna solicitud que hacernos, alguna propuesta. Puede hacerla al 205-6300. Mensajes de texto 951-172-5797. Y bueno, ¿por qué no empezamos con el tema? Claro. ¿Qué es la vejez? Pues la vejez es una etapa de nuestra vida en donde de alguna manera vamos perdiendo algunas de nuestras condiciones, tanto físicas como a veces mentales, a veces de vista. Desafortunadamente, las personas que, en el caso de las personas que son trabajadoras, que se pensionan o se jubilan, no encuentran ya acomodo qué hacer en su casa o qué hacer ya en la sociedad. Y empiezan a padecer enfermedades que se van buscando por la misma situación de desactividad. Entonces, para que un adulto mayor, pues sea productivo, como yo les digo a los abuelitos, vivan en plenitud, que tengan una mejor calidad de vida, pues deben activarse su sistema psicomotriz en diferentes actividades. ¿Cómo es el baile? Cuando ya llega a los 60 años, ¿no? Desgraciadamente, actualmente, pues ya el adulto mayor ya es a partir de los 50. ¿Por qué sirve este cambio? Este cambio se da porque, por ejemplo, en las instituciones, en la misma familia, en la sociedad, llega uno a los 50 años y uno ya no tiene derecho a nada. Si se presenta uno a un lugar a pedir un crédito, dice uno, ¿cuántos años tiene? Simplemente el trabajo, ¿verdad? Sí, empezando por ahí. ¿Qué complicado poder conseguir un empleo cuando ya se rebasa esta edad de los 50 años? Pues ya no nos dan trabajo porque ya está uno viejo, a lo que dicen. Si ya tienes 50, 60 años, pues ya no encuentras nada. Entonces, ¿y qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos en la casa? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dedicamos? ¿Qué? Ahí es a donde vienen las enfermedades. Piensas que no tienes dinero. Piensas que dónde vas a tener para comer. Ahí es a donde viene la depresión y todo. Y caes en la cama. Pero ustedes son mujeres activas. Pero yo ya voy a cumplir los 80 años. Mire. El 2 de febrero. Eso está muy fuerte. Pero yo no estoy quieta. Ella lo sabe. No estoy quieta. Ya hago esto, hago lo otro y todo. Y estoy, como le digo a usted, gracias a ella. Ahí encontré la alegría. El amor. En esa asociación. En la asociación adultos mayores. Exactamente. Y de la tercera edad. Ahí encontré todo. Porque ahí estamos todos los abuelitos. Todos conversamos, comemos. Tenemos un convivio. Allí hacemos siempre convivio. Y ahí es a donde está el amor. Ahí es a donde está la alegría. Qué bueno que encuentren un espacio en donde les dan toda esta calidez que muchas veces requiere. Muy alegre porque bailamos. Vamos fuera a bailar, a donde nos aplauden, a donde nos gritan. Teresa, ¿cuándo se crea esta asociación? Perdón, Alicia. Otra vez la confundí. Alicia. Alicia Tapia, ¿cuándo se crea la asociación? En el año 2002. En el 2002. En el 2002. En el 2002. De inmediato para seguir platicando de este tema de la organización Asociación de Adultos Mayores y de la Tercera Edad. Le prometo que en el siguiente corte ya no la vamos. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Asociación de Adultos Mayores y de la Tercera Edad.